Aquí estoy hablando Puedo estar furioso porque no estoy escuchado ¡Sale! Quiero ver víctimas que no son Por lo que existe No des vueltas para proteger sus nuevas tierras Créame, el futuro cuesta Sin piedad, sin dolor, se lo llevan ¡Sépanlo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.